se calentaron los david si así como lo escucharon amigos míos porque david benavides y david morel jr ya protagonizaron su primera conferencia de prensa y también su primer careo amigos míos esto de cara el próximo compromiso que como todos sabemos tienen benavides morrel el próximo 1 de febrero del año 2025 amigos míos y tal y como se esperaba esta previa de pelea y este mismo combate van a volar pedazos de pelo si así como lo escucharon esto porque ambos campeones invictos hay que decirlo en los pesos semipesados ya se dijeron de todo ya se arremetieron uno contra el otro y si también casi casi se van a los golpes en el primer careo y en la primera conferencia de prensa amigos míos esto porque tanto benavides como david morel jr aseguran que iban a vencerse y que además uno va a terminar noqueando al otro y le va a poner fin a su invicto su campeonato y si también a su futuro dentro del pugilismo y yo les pregunto a ustedes qué opinan amigos míos al respecto bueno pues yo les voy a poner las declaraciones más polémicas y las primeras reacciones también tanto de david benavides como de david morel jr y empezamos con las primeras declaraciones y palabras del boxeador cubano en esta primera conferencia de prensa y como es una costumbre que un lado yo se las dejo pues esto fue lo que dijo david morel jr david benavides es un don nadie no ha hecho nada dentro del boxeo ganarle a david benavides de verdad será algo más fácil que la tabla del uno si declaraciones que morrell hizo entre risas y hay que decir lo que sacaron de sus casillas a david benavides quien si no tardó en contestarle esto al mismo david morel jr pues esto fue lo que benavides contestó al respecto esta de este tipo ha hablado mucho de mí y ya hizo personal esto así que personalmente yo les prometo que le voy a romper el lo que les parece amigos míos y eso que apenas fue la presentación la primera conferencia de prensa y el primer careo de esta pelea que promete ser una de las mejores el próximo año el 2025 y yo les pregunto a ustedes luego de la calentura que ya se vivió acerca de este próximo combate entre los davis david benavides y david morel jr dos campeones interinos en los pesos semi pesados que además están invictos quien gana para ustedes déjenme sus pronósticos sus análisis y todo al respecto de esta próxima pelea en las 175 libras aquí abajo en los comentarios y yo los voy a leer todos en fin pues nos vemos en la próxima más